este artículo publicado en este 2024 analiza los niveles de radón en algunos cosméticos utilizando pues un detector nuclear fue publicado por unos investigadores de Arabia Saudita el radón recordemos que es un gas bastante dañino para la salud los investigadores como parte de la metodología lo que vieron fue o analizaron cuáles son los cosméticos más frecuentemente importados de la China hacia Arabia Saudita entonces tomaron 28 muestras de cosméticos para llevar a cabo la investigación las muestras fueron recolectadas pues en mercados de este país Arabia Saudita una de las muestras fue de esta marca es decir que son típicos cosméticos muy utilizados a nivel del mundo para el análisis y la determinación del contenido de radón pues básicamente la muestra se puede una cámara como estas que ellos le llaman una cámara de detección de radón el gas radón sale, se evapora la muestra y llega a un detector que está ubicado en la parte superior la longitud de la cámara de detección de radón tiene unos 10 centímetros y la muestra tiene una altura de 3 centímetros estos son los resultados de radón 222 en unidades de becquerelios por metro cúbico entonces aquí está el código de cada muestra esta columna de acá es la cantidad de radón en becquerelios esta es la radiación por año en milisiever por año y aquí pues hay otro tipo de muestras entonces pues lo sorprendente de estos hallazgos es que pues en cosméticos que son digamos elementos usados por casi el 95% de las mujeres a nivel del mundo pues hay material radioactivo con presencia de radón que es un elemento como ya mencioné bastante peligroso y pues ya como conclusión el objetivo de este estudio era identificar la dosis de radiación que haya presente en los cosméticos analizando pues el radón que como se sabe es un material radioactivo los resultados de este estudio demostraron que muchos cosméticos contienen elementos radioactivos y la mayoría de ellos tuvieron concentraciones de radón entre los 200 y los 600 becquerelios por centímetro cúbico unas muestras los tipo A y los tipo C que contuvieron o generaron la mayor alta dosis de radiación que el resto de las muestras algo importante es que el 75% de las dosis de radiación estaban dentro del rango seguro tanto el radón como el radio están dentro de una linealidad muestra una linealidad a los niveles inhalados de radón una de las sugerencias de los autores es que debería haber mayor inspección a nivel internacional y mayores regulaciones antes de que estos maquillajes ingresen a los diferentes países como hoy sabemos realmente el control es casi nulo y las mujeres y las muchachas y las niñas están aplicando cosméticos de muchos países de ningún tipo de regulación entonces ellos recomiendan que haya mayor restricción sobre este tipo de elementos también hay que revisar la fecha de expiración y los años en que la cantidad de consumo de este tipo de artículos además deberían haber mayores controles en los empleados que fabrican este tipo de elementos en sus sitios de trabajo vamos a ver quwan quâ quí en